hola amigos cómo han estado espero que muy bien acabo de comprar un nuevo teclado y en esta ocasión decidí adquirir un teclado mecánico así es este sería mi primer teclado mecánico debido a que siempre he utilizado el teclado de membrana de toda la vida en esta ocasión quise dar el salto a un teclado mecánico me llamaban mucho la atención así que me dije por qué no y el que he elegido no es nada más y nada menos que el mitra k551 de red dragon ha llegado en perfecto estado y digo esto porque lo compré hace ya como un mes mes y medio y recién ha llegado hasta mis manos debido al problema que ya todos conocemos a los vendedores se les está haciendo un poco difícil realizar las entregas de sus pedidos pero bueno ya estoy contando con mi teclado red dragon mitra ahora lo que voy a proceder a hacer es realizar un muy breve unboxing para que ustedes puedan apreciar también este teclado vean que llega con el sello de seguridad voy a proceder a abrirlo y ya están viendo que llega muy bien protegido por una bolsa de burbujas para que el producto no se dañe ni sufra algún impacto en el momento de transportarlo ahora voy a quitarle esta bolsa de burbujas para que puedan apreciar el diseño veanlo este es el diseño de el teclado red dragon decirles que la placa es de acero así es y las keycax o las teclas son de un plástico abs de doble inyección los cuales nos permitirían limpiarlo e incluso lavar las teclas para realizar una mayor limpieza además decirte que el cable el conector usb llega enchapado en oro y aunque el cable no es trenzado ofrece una muy buena resistencia además también llega con un filtro para mejorar la conectividad usb les voy a mostrar qué más incluye la caja llega con un manual veanlo este es el manual otra de las cosas que incluye son algunos switches para que sirvan de repuesto exactamente llega con cuatro switches los switches son unos outemu blue ya los pueden ver y también las herramientas extractoras de las keycax y de los switches en el caso de que algunos switches sufran algún desperfecto con el tiempo los podemos reemplazar con los que llegan de repuesto este es el diseño del teclado mitra k 551 de red dragon a mí en lo personal me gustaron mucho además como ya les vuelvo a repetir este teclado es bastante económico así que para hacer mi primer teclado mecánico me ha gustado bastante veanlo que posee ahí arriba los indicadores de el teclado numérico y de las mayúsculas también incluye su teclado numérico existen también modelos que no los tienen pero a mí me gusta con el teclado numérico por debajo pueden ver que posee dos patitas y también dos gomas antideslizantes para que el teclado se fije con mayor seguridad a nuestro escritorio a mí me gusta utilizarlo con las patitas levantadas pero esto ya es más a gusto del usuario también posee algunas entradas algunos agujeros por debajo los cuales permitirán que se drene algún líquido que se nos caiga por accidente al teclado ya sea agua o algún refresco que se caiga en el teclado van a ser drenados por estos pequeñas rendijas o agujeros ahora ya están apreciando el teclado conectado y funcionando y emitiendo su iluminación RGB decirles que esta iluminación es totalmente configurable con un software y también mediante una combinación de teclas tiene muchas combinaciones de iluminación las cuales podemos modificar mediante software podemos darle un sentido si va a ser de derecha a izquierda de izquierda a derecha poder elegir entre iluminación RGB o de un solo color a mí en lo personal me gusta jugar con esto hay días que simplemente los coloco en un solo color o en otros días pongo la iluminación RGB algún modo de RGB porque tiene bastantes variantes así que ya esto es más a gusto de cada persona pero es bastante personalizable este teclado vean que he colocado el color rojo mediante software y todo el teclado se pone en color rojo y quizás algo que estés notando es que su iluminación no es muy intensa esto en lo particular a mí me gusta mucho ahora otra de las cosas que quiero decirle es acerca del sonido y 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 sí hay que tener mucho cuidado si eres amante de los teclados silenciosos este teclado no sería para ti ahora lo están viendo en una condición de luz a oscuras y resalta bastante la iluminación rgb de este teclado nada más volverte a repetir que el sonido sería su principal característica que es bastante ruidoso este teclado pero por lo demás va excelente a mí me sorprendió un poco el ruido la primera vez que lo utilicé pero ya luego me acostumbré bastante rápido pueden ver que ya lo estoy utilizando en juegos y va bastante bien a mí en lo personal me ha gustado mucho y recomendaría este teclado bueno amigos espero que el vídeo haya sido de tu agrado y si es así regálame un like que se agradece y conmigo será hasta el próximo vídeo buena suerte cuídate mucho bye